en los comentarios del vídeo que hice sobre cómo ajustar el cambio trasero habéis sido varios los que me habéis pedido que haga un vídeo sobre cómo ajustar el desviador delantero así que vamos a ello os voy a hablar de sistemas de 2 y 3 platos y de bicicletas de montaña y de carretera primero vamos a ver cómo funciona un desviador delantero esta parte de aquí al moverse va a ser la que empuje la cadena para moverla de un plato a otro cuando el desviador se mueva hacia afuera esta chapa de aquí va a empujar la cadena hacia los platos más grandes y cuando se mueva hacia adentro va a ser esta chapa de aquí la que empuje la cadena hacia los platos más pequeños el desviador tiene un muelle que lo empuja hacia el interior hacia los platos más pequeños y lo que va a hacer la maneta al tirar del cable va a ser moverlo hacia afuera para subir la cadena hacia los platos más grandes en este desviador en concreto ya veis que el cable tiene que tirar hacia arriba pero lo más habitual sobre todo en bicicletas de carretera es que el cable venga de debajo del pedalier y tire hacia abajo por ejemplo en este claris de carretera ya veis que el cable tiene que tirar hacia abajo también os los podéis encontrar como este en los que hay opción de que el cable tire hacia arriba o hacia abajo los desviadores tienen dos topes que son dos tornillos uno de esos topes va a limitar hasta donde puede el muelle empujar hacia adentro suele ser el tornillo que está más hacia la izquierda y a veces viene marcado con una L de low el otro tope que suele ser el tornillo que está más hacia la derecha y que a veces viene marcado con una H de high lo que va a hacer es limitar hasta donde puede el cable empujar el desviador a la hora de ajustar el desviador tenemos que tener en cuenta cuatro cosas la posición del desviador respecto a los platos el tope del plato pequeño o L o low el tope del plato grande o H o high y la tensión del cable en cuanto a la posición del desviador tiene que estar paralelo a los platos y estando en el plato grande la distancia entre la parte de fuera del desviador y los dientes del plato tiene que ser de uno o dos milímetros es decir una distancia pequeña para que la cadena no pueda salirse por ahí pero suficiente para que en ningún caso el desviador roce con los dientes del plato para ajustar tanto el ángulo como la altura en los que tienen abrazadera podéis hacerlo aflojando la abrazadera y moviéndola y en los direct mount podéis hacerlo con el tornillo que tienen aquí una vez ajustada la posición del desviador lo que hay que ajustar es el tope del plato pequeño el tope L para ello hay que poner el piñón grande para ajustar tanto este tope como el del plato grande normalmente vamos a poder utilizar un destornillador de estrella o uno plano el tope L os decía que normalmente es el tornillo que está más hacia la izquierda y para ajustarlo el cable tiene que estar sin tensión para estar seguros de que lo que está sujetando el desviador en esta posición es el tope y no el cable lo que está pasando aquí es que el muelle está moviendo el desviador hacia adentro hasta donde el tope L se lo permite si giramos el tope en sentido antihorario lo estaremos aflojando y estaremos dejando que el muelle mueva el desviador más para adentro como el desviador está apoyando en el tope si lo giramos en sentido horario estaremos venciendo la fuerza del muelle y desplazando el desviador hacia afuera la idea es ajustar el tope de forma que la cadena quede lo más cerca posible de la parte interior del desviador pero sin llegar a rozar si ahora lo giro en sentido horario ya veis que viene hacia afuera ahí ya roza lo aflojo un poco y ahí ya no roza ajustándolo así nos estamos asegurando de que el desviador nunca va a tirar la cadena para adentro y además estamos dejando el máximo hueco posible en el lado de fuera para poder ir hacia los pinones más pequeños sin que la cadena roce en el lado de fuera del desviador una vez ajustado el tope del plato pequeño vamos a ajustar la tensión del cable en las bicis de montaña el ajustador está en la maneta y en las de carretera si tenéis suerte en el cuadro pero hay muchas que directamente no tiene en esas os va a tocar hacer el ajuste con este tornillo lo aflojáis movís un poco el cable volvéis a apretar y así hasta que le encontréis el punto cambiamos al piñón pequeño e intentamos poner el plato grande aquí pueden pasar dos cosas que la cadena no suba al plato grande como está pasando ahora o que se salga para afuera cuando la cadena no llega a subir al plato grande es porque el tope del plato grande está demasiado apretado lo voy a aflojar si lo aflojó mucho lo que pasará es que la cadena se sale lo que hay que hacer ahora es ajustar la tensión del cable para dejar la parte de fuera del desviador lo más cerca posible de la cadena estando en el piñón pequeño pero sin que llegue a rozar y es que la posición del desviador cuando estamos en el plato pequeño la determina el tope del plato pequeño ahí el cable está sin tensión pero cuando estamos en el plato grande la posición del desviador la determina la tensión del cable no el tope del plato grande lo que va a hacer el tope del plato grande va a ser impedir que el desviador pueda subir tanto que tire la cadena para afuera ya veis que es algo parecido a lo que pasa con el cambio trasero si quiero mover el desviador hacia afuera tengo que girar el ajustador en sentido antihorario para tensar el cable y si quiero moverlo hacia adentro tengo que girar el ajustador en sentido horario para aflojar el cable eso siempre mirando desde donde entra la funda ahí veis que hay mucha distancia entre el desviador y la cadena así que voy a girar el ajustador en sentido horario y ya veis que al aflojar cable el muelle hace que el desviador venga para adentro ahí me he pasado y roza un poco así que lo voy a girar en sentido antihorario para que sea más fácil se puede forzar el desviador un poco con la mano para quitar la tensión al cable girar un poco y soltar se puede juntar un poquito más giro en sentido horario y ahí roza un poquito así que un pelín en sentido antihorario si vuestra bici tiene tres platos tenéis que hacer exactamente igual ajustáis la tensión del cable en el plato grande y ya veréis como cuando paséis al mediano el desviador os queda centrado venga pues ya sólo nos queda el tope h high o del plato grande que a mí me gusta ajustar un poquito por encima de donde queda el desviador cuando vamos en el plato grande de forma que la cadena nunca se salga para afuera pero que tampoco notemos que a la maneta le cuesta llegar al plato grande pues listo ya veis que no es nada difícil si vuestra bici es de carretera con dos platos y manetas y mano ya sabéis que la maneta no tiene sólo dos posiciones tiene cuatro cuando pasáis del plato pequeño al plato grande el desviador viene hasta afuera pero si queréis subir con la cadena hacia piñones más grandes y os empieza a rozar en la parte de dentro tenéis una posición intermedia haciendo un pequeño clic en la maneta de esta forma el desviador queda en el plato grande pero un poco más adentro y os permite subir hacia piñones más grandes sin que la cadena roce si le dais clic fuerte a la maneta os va a bajar hasta el plato pequeño a la posición en la que el desviador está dentro del todo pero tenéis también una opción de clic intermedio si le dais suave a la maneta que os deja el desviador en el plato pequeño pero un poco más hacia afuera para que si vais con la cadena hacia piñones más pequeños no os roce en la parte de fuera del desviador hemos visto que el desviador tiene un muelle que lo empuja hacia el plato pequeño y ya vimos en su día que el cambio trasero también tiene un muelle que lo empuja hacia el piñón pequeño así que cuando vayáis a guardar la bici hacedlo con el plato pequeño y el piñón pequeño para que esos muelles estén en la menor tensión posible y se cedan menos con el paso del tiempo y además así los cables quedarán sin tensión y tampoco se estirará venga pues espero que el vídeo os haya resultado útil si os ha gustado ya sabéis like y algún comentario hubo una opa y aunque sea a ver os quedáis